Alejarte de tus amigos, porque sin duda muchas veces podemos llegar a sufrir depresión y no lo sabemos. ¿Cómo detectas tú que tienes tu sentido? Pues yo cuando empecé a tener pensamientos feos, o sea, no es lo mismo decir, ay, hoy estoy... que a ver, también se esconde mucho en ahí, mucha gente cree que el estar deprimido es cortarte las venas, y no, eso ya es ahora sí que la cúspide de la depresión, pero el no querer salir de tu cama es estar deprimido. A ver, hay veces que uno está cansado, nada más, pero hay que saber diferenciar esa línea entre el cual estoy cansado y de plano ya es el tercer día que no quiero salir, hay que tener cuidado, o el tercer día que me veo al espejo y no me gusta lo que veo, no es lo mismo decir, oye, quiero bajar de peso porque me quiero sentir así, a decir, quiero bajar de peso porque rechazo lo que veo en el espejo. Siempre hay que decir, estoy bien como estoy, pero quiero estar de esta otra manera, punto. O, bueno, varios factores de esos, no es lo mismo decir, bueno, hoy me quiero quedar en mi cama porque estoy cansado y quiero descansar y porque me quiero y me merezco descansar, ah, porque no quiero hacer nada, porque no quiero ver gente, porque no quiero convivir, porque ya no tiene sentido mi vida. Pues ahí... Oye, Polo, en otros temas, perdón, ¿cómo estás? Oye, ya estamos en el mes del Pride, desde hoy hubo una marcha, la próxima semana es la buena, y hace unos días se hizo una polémica, imagino que te enteraste. Igual te fuimos a preguntar qué opinabas de que Adami se sumara, tuviste tu opinión, dijiste a mí no me representa, no me encanta la idea. Otros compañeros fueron a preguntarle a él tu reacción, y el señor ya sabes cómo es explosivo, pues te dio así como un medio arrastrón, ¿te merece algún comentario el señor? Incluso dijo que hasta padecía SIDA y... Sí, pues mira, la verdad es que lo único que podría comentar ahí es justo lo que estoy diciendo, yo no me atrevería a decir mucho porque no me quiero burlar del señor, yo sé que él sí se burla de mí, pero pues bueno, en eso nos podremos diferenciar, yo no lo conozco, no podría decirte nada de una persona que no conozco, me parece que sus comentarios son muy desatinados, sí, pero también me parece que es un señor que evidentemente no está en sus facultades mentales 100%, entonces le deseo mucha salud mental, lo digo de corazón, ojalá que se cheque a tiempo y que no sea una historia que termine trágica, porque es muy evidente que no está... Al 100. Al 100. Pero mantienes tu posición de que no representa la comunidad. No, por supuesto que no, y menos, a ver, su manera de desacreditarme o de decir que en mi opinión no cuenta es que porque me dijo jotita loca, que porque si puras... ¿Qué te decía? Adjetivos calificativos despectivos que utiliza por mi orientación sexual, precisamente, entonces me dijo jotita, me dijo loca, me dijo puras cosas que uno ni me lo tomo como ofensa porque pues sí, soy parte de la comunidad y si eso cree que me quita mérito, pues me está dando la razón con que es una persona homofóbica que no debería de ser representativo, lo contratan pues porque jala prensa y porque hace ruido, pero pues yo no sé cuándo fue la última vez que trabajó el señor y entonces ojalá que mejor se ponga ya ahora sí a trabajar y que deje de hacer estos escándalos, pues le funciona, yo creo, no sé si esté cobrando por eso o no, ojalá que no, la verdad, porque me parece que el dinero de la comunidad no debería de ir a esas cosas, pero pues bueno... ¿Tú sin pena dices que fuiste al psiquiatra? ¿Le recomendarías a él? O sea, sí, a lo mejor a uno tomar medicamentos. ¿Pasarle el teléfono de todos? Estaría bien, más bien no se lo recomiendo a él porque sé que me va a contestar súper agresivo, ya veo venir la respuesta, pero a sus familiares, si es que tiene a alguien que le preocupe a él como persona, como persona, pues hay que ponerle atención porque la verdad es que, o sea, hoy soy yo, ayer fue Andrea Legarreta, antier fue no sé quién, o que si el video de que ya lo golpearon y eso no va a terminar bien, o sea, no, de verdad es que yo nunca me había peleado con, bueno, ni me he peleado porque ni lo conozco, nunca lo he visto en persona, ya ni quiero porque siento que me va a agarrar a golpes, pero... Una patada de bicicleta, una patada de bicicleta, hazme el favor, y yo soy pacífico, yo nunca me he peleado con nadie antes, yo le deseo el bien a todos, incluido él, la verdad, a la fecha le deseo lo mejor, salud mental, yo creo que... Aplaudes que fuera, que lo sacaron de un comité, de la comunidad LGBT, porque iba a estar en una marcha, iba a estar en la marcha, y ya no, se dice que sí va a ir, se le sigue diciendo que sí va a ir, la verdad es que no, no estoy de acuerdo, ¿por qué? porque hay un presupuesto que debería estar asignado a asociaciones y a gente que ayude a mejorar esta situación, no a hacerla peor, te puedo decir en mi caso personal, a partir del señor, me llegaron muchos comentarios homofóbicos, obviamente, porque él justo dio el banderazo como decir, ah mira, él le dijo Jotita, pues yo también le voy a decir, y en redes sociales me llegaron muchos comentarios, que yo ya me paso por donde deben de pasar, pero justo él está fomentando lo que no queremos, en vez de que este presupuesto se vaya a cosas que sí queremos, entonces, que le estén pagando, y encima sé que le pagan un dineral por asistir, que para empezar, si te interesara realmente no cobras, pues sí me parece fatal, nos estamos desviando presupuesto de lo que realmente debería de suceder. Mucha mierda. Muchas gracias. Pues mira, no sabemos, ojalá que sean muchísimas, ahora sí que pues como el público lo pida, yo tengo ya un proyecto, en el que voy a empezar a hacer una serie, estoy muy contento, pero voy a seguir aquí, o sea, mi condición ahora sí que es, ahorita yo estoy entregado al teatro, y entonces empiezo la serie, y mi requisito en la contratación, fue que me dejen venir a mi teatro, los fines de año. Claro. Gracias. Gracias, mucha mierda, Pogo. Sí, claro, muchísimas gracias. Pogo. ¿Entregó micros? ¿Entregó micros? Éxito político. ¿Se quedan a la función? Sí. Echan por la teatro. Qué cócrita. Chicos reporteros. Chicos reporteros.